Vamos para lejano. Me quito ya esto, tofeo, que lo he hecho antes, o una cosa, borrar, 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 ay no, este no era, vámonos. Y ya está. Pues si no hay nadie. No me he fijado cuánta gente había en el server, no me he fijado. ¿Quién habla? Cállate, Discord. Esto lo pongo para abajo, 35, ah, pues no hay mucha gente, qué raro. Y ya está, supongo. Qué risas. Uy. 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 A ver si viene la gente. Ah, sí, no he pasado el rumor y no he entrado de empleo. De hecho, ayer no salí, creo. A ver. Efectivamente. Ayer estuve dos horas y media. A las 10 de la 11 y media, yo creo. 5 del 12 a las 11. Hola. Buenas. ¿Me has traído un anillo? A ver, espérate. Tú dame unos minutos que yo te consigo uno, no te preocupes. Emma. Vale. ¿Eras Emma, no? Sí. Vale, vale. ¿Cómo va la cosa? Pues me acabo de despertar, así que no sabría decirte. Pero de momento todo bien. Bueno, me alegro. ¿Ya ha vuelto a Alana por aquí o qué? ¿El qué? Perdón. Que si ya ha llegado Alana al condado otra vez o no. Ah, no sé. He perdido el contacto, no lo encuentro. Ah, bueno. ¿Y John cómo anda? ¿Quién? Pues John. Ah, bien. A ver. Venga, Samanta. ¿Tú conocías a Samanta? No. Pues este es mi periquito. Se llama Samanta. Y no te lo puedes comer. ¿Qué es una hembra? Sí. Pero no te lo puedes comer. Qué bonito. ¿Y puede hacer el truco con el pajarito o no? Bueno, sabe buscar anillos de oro, por ejemplo. Ah, vale. Por eso tienes tarta anilla. Sí, alguno tengo. ¿Y lo lo metiste tú? Sí, sí. Me lo encontré por ahí y le dije, oye, vente para acá. Y me hizo caso. Yo tengo un silbato para pájaro. No, en verdad lo compré. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero no te va a servir. Yo tengo un silbato, pero no. Pero si no tienes un pájaro, claro, claro. Sí, yo lo compré pensando que me servía como silbato y ya me di cuenta de que no. Tendrías que comprar un pájaro primero. ¿Cuánto vale uno? Eh, pues vale 30 lingotes. Vale, no. No puedo comprarlo. Ya me imagino. A mí me costó un poquito. Pero Samantha era muy bonita. Así que no me arrepiento. A mí me gustaría tener un perro. Ah, pues es más barato. No te preocupes. Y hace más cosas, de hecho, creo. Yo fui a una tienda que había por aquí y creo que costaba como 150.000. Era una barbaridad. Sí, eso es verdad. Pero digo, también lo puedes comprar con lingotes. Sí, lo sé, pero tampoco podría... No puedo con lingotes tampoco. Claro, claro. ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto sola! Claro, si es morista, Samantha. Y me ha traído un palitroquen. ¿Un palo? Un palo, exacto. ¿Y te trae lo que tú quieras o da lo que ella vaya pillando? Es lo que le da la gana. A veces te trae un anillo y a veces te trae un gusano y a veces te trae un palo. O depende de cómo le venga y de lo que encuentre. ¡Ah, Dios! ¡Eh, vale, Kevin! He tenido un sueño rarísimo. Era un señor calvo y viejo. ¿Cómo? Sí, sí, y había nevado en Tumbleweed. ¿Cómo que ha nevado en Tumbleweed? No sé, era mi sueño. Vaya, sueño raro tienes tú. Ya ves que sí, había un tipo que se parecía a ti. ¿Ah, sí? Sí. No me preguntes cómo se llama porque no me acuerdo. Pero era bien feo. Pues mira, ya estoy aquí, el guapo. ¿Quién es tu amiga? Esa es Segma. Esa es Segma. Ah, ¿tú ya me la conoces? Sí, sí, ya la conozco, de ayer. Ah, bien, bien. Hola. Hola, Segma. ¿Qué te pasó ayer? ¿Te perdiste? Eh, me tuve que ir a descansar. Estaba ya cansada. Vale, pues te has perdido mucho, ¿eh? Llego un tipo atropellando al Shave, matando una marcha. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuenta, cuenta. Que ayer me fui temprano. A ver, también es que me fui corriendo porque empecé a escuchar disparos y me fui corriendo porque no entendía qué estaba pasando. Pues has hecho muy bien. Nosotros nos fuimos también. Que ayer estuvimos en la presentación esta de los nuevos aspirantes, que le iban a enterar la placa y esas cosas. ¿Y se la entregaron al final o qué? Sí, pero hubo un tipo ahí un poquito raro, que estuvo con el caballo dando vueltas. Primero pasó de largo, atropellando a algunos. Pues seguimos normal. Y luego vino y empezó a disparar. Vaya. ¿Y murieron todos? No, murió la marcha. ¿Cómo? Pobrecita. No sé si estará bien, ¿no? Bueno, le dispararon a alguien. Ya. Yo ya cuando escuché... Primero me fui por mi cuenta porque me tenía que ir. Y después empecé a escuchar disparos y ya más lejos me fui. Buenas. O sea que tenía suerte. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Marc? Aquí estamos. Charlando un poquito que el pueblo está vacío, Barce. Buenas, Chiri. ¿Qué tal? ¿A usted le puede poner las riendas y las bridas a su caballo? No, estos caballos no le podemos cambiar nada. ¿Y por qué no tiene la cuerdita? La ha traído la Samantha. Pues en el momento, palos y gusanos. ¿Cómo? Uy, hoy está un poco, ¿no? Que es que se acaba de despertar, hombre. Deja la pobrecita. Que no se estrese de buena mañana. La rienda la veo cambiada, sí. Debería tener la cuerdita. No, es que no puedo cambiar ni nada. Vale, vale. A ver si llega esa mano. Me dijo también lo mismo y tenía las cuerditas. No, es que... A ver, no todos los... O sea, todos son diferentes. Ah, vale. Vale, ahora sí que sí. Eh, acabo de pasar un pájaro debajo del caballo. Sí, se llama Samantha. Hombre, se llama Samantha. Es mi per... ¿No la conocías? Le trae anillo. Sí, anillo, palos, gusanos... Pero no conocías a Samantha si es muy famosa. No. Ostras, pues mira que me sorprende. Pues te presento a Samantha, mi periquito. Está buenito, eh. ¿Has visto a Irwin y a Daphne? No. ¿Dónde están? Pues no tengo ni idea. A lo mejor están aquí. A Daphne la dejé por aquí, pero después de ella no sé dónde están. Tal vez sigue durmiendo. Puede ser. No, no sé. No sé, sí, vale, vale. ¿Y tu tía? ¿Está despierta? ¿Quién es tu tía? Estás en un sueño profundo. Una señorita de 70 años que te interesa Irwin. Sí, una marquesa. Sí. Toma, anda. Un bonito anillo. A ver. Está un poquito vacío. Gracias. ¿Habéis pasado o no, Chory? De nada, de nada. Demasiado vacío. A saber dónde se habrán metido todos. Estarán durmiendo y eso. Sí, sí. No sé. Veo que... Acuérdense que está muy solo. Hola, buenas. Hola, hola. Hola. Hombre, Helen. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí. Al cañón, como siempre. Oye, Helen. ¿Cuál es tu apellido? Balmour. Ah. ¿Por qué? Pensé que también eras una Doherty. No, no soy una Doherty. ¿Qué dices? Pues mira, te presento a Emma Doherty. Es la nueva hermana de... ¿La nueva? Sí. ¿Igma? La adoptó ayer Irwin. Hola, me llamo Emma. ¿Qué dices? ¿Que te adoptó Irwin? Sí. Pero cuántas cosas me he perdido. Sí, eso dice. ¿Eres una Doherty? Bueno. Mejores más que el negro, que no era negro, hermano de Bubba. Sí, y aquí ha salido más inteligente que Doherty. Bueno, hermano, sí es... Bueno, eh. Cuidadito con mi Doherty. Sí, hermano, sí. No te metas con ella. Lo ha hecho Irwin. Bueno, si te tienes que hacer caso de lo que diga Irwin, vas a pañalos. Hola, buenas. Hola, John. Hola. Una preguntita. Tú no estarás volando tu periquito, ¿no? ¿Cómo? Tú no estarás volando tu periquito, ¿verdad? No, está en mi hombro. ¿Por qué? Estaba ahí en las afueras del pueblo, casualmente, y he visto que le ha robado un anillo a un señor. Eso es falso. Era un periquito verde. Pues no sé. Hay muchos periquitos verdes, John. Todos los periquitos son verdes. Uy, Mark. Ya empezamos con los... ¿Estás incriminando a mi periquito con falsas pruebas? Porque yo no tengo ningún anillo. ¿Pero periquitos se coman anillos? Registra, registra. Ya verás, no tengo ningún anillo. Solo estoy preguntando. Anillos, palos, gusanos... ¿Qué más, Mark? ¿Ah, que roba más cosas aparte de anillos? No, que yo sepa. Pero una pregunta, o sea... ¿Cuál es el periquito ahí? Ahora mismo yo tengo un anillo en el bolsillo y ese pájaro me lo roba? ¿Qué? ¿No te va a robar un anillo, Samantha? Solo le roban a las delincuentes. Pero igualmente son robo. ¿Samanta el periquito? ¿Quién va a ser Samantha? ¡Ah! Se va a matar al periquito. Y le lleva palo y gusano al periquito. Claro, para que te haga un nido y para alimentarse. Claro. Muy bien. Oye, Helen, ¿has visto a José, al doctor? John, quiero poner una denuncia. Sí. ¿A quién? A ti, por acusarme con falsas pruebas. Bueno, con pruebas no las va a empezar. Bueno, con falsas pruebas no, que estaba yo ahí en la esquina y he visto el periquito pasar por encima mío y justo atracarlo al señor. Eso es imposible porque Samantha ha estado todo el rato miembro. Vale, creo que va a estar ausente. ¿Es seguro? Bastante. Creo que tiene cosas que hacer. ¿Quién lleva aquí más tiempo? No, soy yo, ¿no? ¿Pero qué tiene que pagar todos los días? Dime. ¿Tú llevas aquí un rato o acabas de llegar? Ah, entiendo. ¿Ya acabo de llegar? ¿Y ha traído a Mark todo el tiempo el periquito en el hombro? No, yo tengo mis dos casas. Claro. Son lejos. A ver, una vez, trae un palo y un gusán. Nada, ¿no? Les voy a recordar a todos que mentir a la ley es una sanción, para que lo sepan. ¿Pero qué mentir ni qué mentir? ¿Qué me estás contando? Oye, John, ¿y encontraste al tipo este que se escapó de la cárcel? Eso, se escapó uno de la cárcel. El perico estuvo aquí toda la rata. Exacto. Por cierto, el otro día puse yo una denuncia. No, el perico estuvo todo la rata. ¿A quién a Samantha? No. Ah, menos mal. Puse una denuncia porque el señor de la mesa del póker de Flagler Stadium me robó el dinero a mí y a dos compañeros más. Uy, qué feo está eso. Estamos jugando al póker. Yo era la primera vez que he jugado en mi vida. Yo eso no sé jugar y no he jugado nunca y no me gusta. Pues para una vez que apuesto, que me pongo a jugar allí con Jibi, con mi compañero, con un amigo Héctor. Va, y el señor se lleva el dinero y no nos lo da. Pero será porque no tenía buenas cartas. Que no, que no. Que nos lo quitó a los tres. Dijimos, venga, va, ponemos todo y es la última partida que jugamos. Nos lo jugamos todo. Y de repente nos quedamos los tres en dinero. Pues nadie tiene buenas cartas. No. La banca siempre gana. Sí, claro, la banca. El hombre nos robó. En el póker, pero si gana el que tiene mejor carta, ¿no? No. ¿Cómo no? El señor se nos llevó el dinero. Uy, tendremos que detenerlo, ¿eh, John? 70 dólares de cada uno. ¿70? Uy, qué cabrón. 30 de cada uno, 90. Anda. Mira como el de San Dennis, que nos robó el dinero del Blackjack. El que tienes que jugar aquí en la mesita de Wallet. El que no lo sabíamos. Bueno, yo no lo sabía y pues estábamos allí y de repente, bueno, como nos caía más cerca, pues probamos ahí. Yo qué sé. Si te creo. ¿Me juegas aquí en la mesita y juegas aquí? Nosotros fuimos a San Dennis y el del Blackjack sacó Blackjack y nos sacó todo el dinero a todos. Es un tramposo. Yo estuve hoy en la mañana y gané 50 dólares. Empecé con 10. Digo, anda, que es la primera vez que juego y mira lo que me pasa. Yo no vuelvo a jugar más. A la siguiente te vienes a jugar aquí a la taberna. Pero no me apetece que me robe. Que no fueron 30 dólares, que fueron 90. Exacto. Si te roba, que te robe. Alguien te conoces, ¿no? ¿Estás abierto, chico? Claro. Sí, Mark está entendiendo. Siempre está abierto, pero no hay nadie dentro. ¿Quién nos pone un café? Pues Mark. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer si nadie trabaja aquí? El que quiera un café que pase, Helen. ¿Si quieres uno? No se asuste, señor. ¿Qué se te ha dado, no? Vale, Samantha, va a tu casa. Entonces, un café y ¿qué más? El compi quiere otro café. Mira, Abraham aparece por las puertas. No sé si quiere otro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Pues tres. Tres cafés. No sé si esta chica quiere café. ¿Quieres un café, señorita? ¿Yo? Sí, sí. Prefiero leche. Pues marchando un vasito también de leche. Madre mía. ¿Cuánto es? Oye, John. No te preocupes, yo pago. Dime. Gracias. ¿Arestaner? ¿Sigue el cuerpo? Pues no sé si ha tenido algún accidente. ¿Qué va a hacer? Café, preparado. Me ayudo a hacer de paciente supuesto. Le doy 10 dólares. ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? Que necesito a alguien que me simule que es un paciente para hacerle un examen a un nuevo integrante de los médicos. Y le daré 10 dólares. ¿Puedes probar con Kevin? ¿Kevin? Yo me ofrezco, pero espérate. Que acabo de servir esto. Hostia, es que no me daba el rollo ser sujeto de pruebas. Si no te vamos a tocar, si es de mentira. Helen, yo me ofrezco, pero espérate que sirvo esto. Vale. Espero la clínica no tardes, porfa. No, sirvo tres cafés y una leche. ¿Por qué me preguntas esto, Abraham? Porque tengo que verlo. Ah, que necesitas hablar con él. Sí. Coge el café tú, Alexander S. Hello. ¿Y este? Sí, el último para... Necesitas verlo. Pues hace tiempo no le veo. No sé si... Es un dólar, John. Yo vengo ahora. ¿Todo? Sí, todo. Ah, tengo yo. La taza de café se queda pegada a la barra. Así es. Gracias. A ver, se ha volvido a la barra, ¿no? Aquí tienes. ¿No puedes cogerla? A ver, inténtalo tú, John. Que yo tampoco puedo. Pa' la buchaca. Yo creo que la has cogido tú. Ahora sí. ¿Quién lo has cogido? ¿El qué? Kevin, te dejo con la taberna un rato. Voy con Helen a que me mate, supongo. No sé. Pero yo estoy comiendo. Bueno, pues atiende comiendo. Yo qué sé. Sí come siempre. Escusa más mala. Helen. ¿Qué nos estáis poniendo? Pasa, pasa. Y si veis que no... Que no os habéis puesto de acuerdo. Que no os ponéis de acuerdo o lo que sea. Pues ya te designo yo y digo. Vale, pues tú aquí, tú allí y tú allá. ¿Vale? Vale. Si hay caso, no va a pasar nada. Buenas. Vengo a... Bueno, él es Marc, cap de vila. Va a ser el supuesto médico. Pasa, pasa, señorita. No hay problema. ¿Puedo mirar? Sí, sí, pase. Vale, mira, te explico. Marc, tú más de la cama. En la cama. Ah, creía que era esto. No, eso es una mesa. Señorita, puede pasar por aquí. No sé qué de ahí. No hay problema. Le acuéstate a la cama. Vale, perfecto. Yo te voy a simular, pues, como que este paciente tiene algo, ¿vale? Y lo único que te puedo yo decir, tú vas a tener que atenderlo y hacerle todo lo que tengas que hacerle, ¿vale? Vale. Es una simulación. Vale, lo único que te puedo decir es que el paciente está inconsciente. Le acércate al paciente y... Es lo que tengas que hacer. Ok, tengo que... Ok, estoy inconsciente. Lo tengo que... Tienes que ver... Ok, perfecto. ¿Todo? El paciente no va a contestar a nada. El examen lo voy a hacer yo, entonces, Marc, no contestes. Yo no contesto. Yo estoy inconsciente. No sé de qué me hablas. Exactamente. Muy bien. Qué emocionante. Examen de doctor. Perfecto. A ver... Gracias. Gracias. A ver, qué rápido, ¿no? Qué fácil. Perfecto. Tendría que hacer algo más, Helen, o eso sería todo. A ver. No sabes qué es lo que le ha pasado al paciente. Ah, ok. Pensé que era solo... Levantar. Ah, ok, ok. No, no. Listo, listo. No es que saber qué le pasa. Porque se ha quedado inconsciente. Bueno, no sé, estoy desmayado. No sé, estoy desmayado. Voy a revisar a ver si tiene alguna herida que se pueda ver a simple vista. Sí. Sí. No sé, estoy desmayado. No sé, estoy desmayado. No sé, estoy desmayado. No sé. No sé. ¿Qué es eso? ¿Quién hace eso? Es el John Seguro que es el John ¿Qué es eso? Seguro que es el John 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 Pongo algo de música de ambiente Que tampoco puedo hablar Así que Ay, que pongo Seguro que es el John Seguro que es el John Perfecto, lo voy a dar vuelta con cuidado Para Trabajar la Vale, sí La salida de la parte trasera De ese fal Sí, fue en el hombro Que se me olvidó decirlo Ok Vale, vale, vale Sí que tiene cosas El server este inglese Que estoy viendo el Discord Joder Es tú que me pongo yo a leer Y la regla Que va No, no Si están haciendo una prueba De De doctores Hola Yo me hago desmayado Hola Hola, disculpe ¿Qué necesita? ¿Cómo va a morirse Mar? Si Mar que está duro como una roca Dígame Sí, hable Sí Es que tengo Tengo una carga Bueno, pues nada Pues me muero ¿Qué le pasa? Sí, ya me han dicho Que era Que era Doctora de Irwin No lo entiendo, señor ¿Puedo explicarse mejor? Que Una de mis muelas Me duele mucho Ah, una muela Di mula No No, yo no tengo mula Tengo caballo Ah, vale Entonces le duele una muela Dice, ¿no? Sí Vale, pues ¿Me puedes dar un momentito Que estoy Con el tema De este señor Haciéndole el examen Para repertenecer Al grupo de doctores Y a él le atiendo Puedo esperar Si quieres En la salita Al salir de esta puerta En la primera salita Que hay ahí Pequeña Siéntese la silla Y ahora voy Vale Ya, ya La tenéis adoptada Si me lo ha dicho Kevin y Emma Antes Digo, ostras Qué sorpresa Soy muy buena gente Claro Pero no querías Adoptar Al hermano de Bubba ¿Eh? Qué feo está eso Y lo mismo que hiciste Antes Debajo de la nariz Vale, sí Vale, te explico Y por último También le colocaría Con un trapo Algo Algo que le soñe el brazo De la espalda Sí, un cabestillo Exacto Vale, te explico Cuando O sea Cuando tú estás Buscándole Cualquier tipo de Lo que le pase al paciente Verás abarcar un poquito más ¿Vale? O sea A lo mejor puede ser Que no tenga heridas O que no tenga lesiones Entonces Para abarcar un poco más Deberías de hacer La pregunta De mejor manera Hacer Decir por ejemplo Pues Qué lesiones O síntomas tiene Porque puede ser Que tenga síntomas De deshidratación De inanición O sea Que no ha comido O síntomas De haberle dado un mareo Por bajada de tensión O lo que sea Entonces Es mejor lesiones O cualquier cosa Exactamente Lesiones o síntomas Ok Lesiones o síntomas Perfecto Exacto Vale Otra cosita Cuando tenga Bueno Cuando tenga una hemorragia Lo primero que tienes que hacer Pues es Localizando Tiene la hemorragia En este caso Pues tiene una Una herida de bala Con salida de la bala Por el otro extremo ¿Vale? Deberás quitarle la ropa Presionar con una gasa Bastante fuerte Por ambos Orificios Y tratar de Exactamente De tener el sangrado Cada vez que ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Me quedo aquí muerto Colocar Suficientes gasas Para cubrir la herida Y detener el sangrado Con las gasas Que vaya absorbiendo Toda la sangre Eso me faltó Por así decirlo Me salté el paso De que tenía bastante sangre Y solo limpié la herida Pero Me voy a morir ¿Estás bien? No Creo que estoy desmayado Y tengo un disparo de bala Y me voy a morir A ver Te explico Entiendo Cuando tú compruebes El El cuerpo Espera por favor Cuando tú Compruebes El cuerpo del paciente Y veas que es lo que tiene Pues tendrás que comprobar ¿Vale? Una vez que Que tengas las gasas Ahí apretando Para ver si tiene sangrado O no Tienes que comprobarlo ¿Vale? Tienes que comprobarlo Cuando Empiezas a limpiar la herida Te recomiendo que la limpies Con suero salino Y gasas ¿Vale? Y para Si infectarla Hazlo con fenol Y unas gasas Si, si va a decir Igual que Erwin Esa es verdad Pero más bonito También tienes que comprobar Si está limpia Y desinfectada ¿Vale? Ya Para desinfectar La herida Suero salino No Para desinfectar Fenol Ok ¿Vale? Y el suero salino Es para limpiar la herida Exactamente Para limpiar Pues si tiene tierra Si tiene alguna sucedad O lo que sea ¿Vale? Ok Tienes que limpiarla Y desinfectarla Tanto internamente Como externamente ¿Vale? Eh Para Madre mía ¿Está rompiendo el señor? Yo no soy ¿Eh? Ya lo sé Bueno A ver Te digo Cada vez que Bueno Que esto Te va a pasar Muy comúnmente Vas a tener Que suturar la herida ¿Vale? Como me levanto Te recomiendo Que cuando Compruebes la herida Para saber Cuántos puntos De sutra Necesites Lo dejes En manos De El pensamiento Sí, sí Yo entiendo Ha actuado muy bien Gracias Se me da muy bien Si yo escribo una peli ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿O podemos irnos? Es que no sé ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Puedes ir? ¿Te quieren los 10 dólares o no? Sí Ah, no hombre No, ya lo hago gratis Bueno Vale Venga Nos vemos Hasta luego Muchísimas gracias Lo dice con pena Bueno, si me los quieres Haz dámelos Ya ves tú Te lo digo Porque te los ofrecí O me los da A mí No pasa nada 50-50 ¿Quieres dárselo a ella? Dáselo a Emma Que ha hecho muy bien De público Vale Gracias Gracias Eh, toma Ay, Dios mío Ahora me tienen que venir indigentes Después iré a tu taberna Y me lo gastaré allí, ¿vale? Ah, perfecto Ahí tienes, señorita Vale, eh Gracias Bueno, es Buenas, señor Hola Bueno, pues que siga roncando Uy, la gente Uy, la gente Cuidando la taberna Un momento Ya se ha ido Este tío es un desastre Lo voy a despedir al final, eh No, hombre, no Oye, Erlina No te vas a creer Qué sueño raro he tenido ¿Qué sueño? Pues estaba en Timberweed Y estaba nevando Y era un viejo gordo Y calvo ¿Ah, sí? Sí, ha sido rarísimo Pero ¿Ha pasado algo malo en ese sueño? ¿Fue como una pesadilla? ¿O normal? Tenía un hijo que era como que bien Pero más feo Ah, ¿en serio? Sí Sí, 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 sí Ha sido curioso, sueño Lo más raro es que nevará en el desierto Eso es muy curioso, ¿eh? Ya ves que sí Que sueño más raro A ver, mandamos el rumor Bueno A ver si hoy Hoy viene Sí ¿Quieres pasar el rumor a los niños, tú? ¿Cómo? Buenas Que sí, envías el rumor a los niños Ah, sí Buenas ¿Qué tal, Mark? Soy el Alexander Sí que es verdad Que aún así es Alexander Muy bien Sí, sí Es alemán Pues Muy bien Lo imitas muy bien No, no Igual te digo el estilo de ropa Ah, también También te queda muy bonito Más elegante Oye, ¿has visto a Kevin? Sí Estaba acá hace un rato Ya, ya sé que estaba acá hace un rato Y se ha ido Eh, no No lo vi Me estaba cambiando la ropa Ah, vale Es que he ido con Helen A hacer unas pruebas de doctor ¿Kevin se fue a hacer las pruebas de doctor? No, yo he ido con Helen Ah Porque había uno que tenía que hacer el examen Y necesitaba uno Allí que se tumbara en una camilla Y no hiciera nada Y yo era el que estaba tumbado haciendo nada Nos hubiéramos ido a pelear Así le dábamos algo A heridas de verdad Ah, claro, es verdad Si quieres vamos a probar Vamos Vamos Que tampoco hay nadie ¿Cuánto vamos? ¿Dos a uno o tres a uno? No me acuerdo Eh Dos, dos Dos a uno creo Ah, vale No, de hecho tres La de tres Claro La vez que te tumbe Que casi me tumbas Que nos dimos a la vez Y la de la taberna Ah, la de la taberna Esa tercera Ah, vale Esa no me está hablando de la carita Vale, pues dos a uno Pero esa también Yo estaba peleando de seguido Ah, vale, vale Yo que sé No, bueno Perdón Pero bueno Espera un momento, eh Sí, sí, sí Que me estoy mentalizando Eso, eso Te mato, te mato Eso, eso Te reviento Por mi honor Ya estoy preparadísimo Buenísimo Ay, qué cabrón Ay, qué cabrón Toma, toma Toma, toma Toma, toma Te van a matar Que duro está, coño Uy Ahí va Soy buenísimo Nada, esta vez no me ha sacado tan mal, ¿eh, Erra? Mal, quedé imbatible Yo creo que el siguiente Torneo de boxeo lo gano Buenas Jeden, Jeden Sí, por aquí, venga Se ha caído por las escaleras Dale ¿Qué va a hacer, señor? Se va a quitar la tela Aquí Uy, perdón Que me he resbalado Lo hace más suerte Que es que pesa mucho Es Erra No, no, no Es mejor que lo decida por su cuenta Pequeña señorita Vale Espera un momento Ay, coño ¿Qué pasa? Voy Me voy, me voy Chaval Si usted siente que quiere tratárselo Pues en ese momento acude aquí a nosotros y se lo trataremos ¿Estás bien? ¿Quieres atender? Sí, sí, lo atendo yo Descuidado Anda, tira que me tienes contenta Yo no te quitar la tela Casi ¿Qué me sigue? ¿Y tú que me sigas? ¿Que no tienes padre? ¿O que no ves la hora? No, no tengo padre Pero yo Yo te iba a dar el oro Para que te hicieses las muelas de oro Y te las pudieses quitar Ah, pues yo voto por esa opción Con lo bien que le quedaría un diente de oro Sí, pero dice que no se quiere quitar la muela Y le estoy dando oro gratis ¿Y te vas a dejar la muela si te duele? Dice que Pues nada, que tendrías un bujero en el diente Claro, mejor quítate las muelas Y así tienes unas muelas de oro muy chulas Muy chulas Claro, te van a quedar muy chulas Y si quieres le puedes poner un al caballo Así vais a juego ¿Cómo le voy a poner al caballo oro? Un diente de oro Igual, si en una persona se puede ¿Por qué no se va a poner al caballo? ¿Cómo se llama tu caballo? Es un secreto Ah, vale Porque tiene un nombre muy secreto Entonces se llama secreto ¿Le llamaremos al caballo secreto? Sí, ya él no se conoce Que un problema es raro, la verdad Clarísimo Bueno, hay por aquí algún sitio donde se pueda comer Claro, en mi taberna, véngase Sí, en su taberna Y además se come muy bien Dicen que las muelas de oro le dan un gusto extra a la comida Sí, bueno, pero él no quiere quitarse las muelas Es como si comes comida de oro, ¿no? Supongo Pero no sé si eso existe Hombre, creo que no No es cometible Supongo, también He vuelto Hola Hola ¿Dónde has metido? Pues yo estaba con Eren Y luego mataba a Esra Y ahora encontraba un cliente ¿Cómo? Pues eso Que estaba con Eren Y luego pegaba a Esra Y ahora encontraba un cliente Que no entra, pero va a entrar 23 centavos, ¿verdad? Ay, que me caí yo Que no me puedo levantar Nada, claro Eso es culpa de la muela Es culpa de la muela Vengase, anda Claro, dile que le quites las muelas Si es que eso Vamos a hacer nosotros Si es que eso es la muela Que Eren está ocupada Le quito la muela Es que ahí Yo no sé Si, con cualquier cuchillito Que tenga Por aquí ¿Cómo que el cuchillo? Déjame en el suelo Bueno, pues con una cuchara Estése quieto Muchas gracias, caballero Le vamos a quitar la muela Aparta, que vamos a operar ¿Pero por qué? Porque le duele La tiene así Que le duele, claro Mira cómo está ¿Los doctores? Los doctores en el doctor, supongo Ay, mi cuello Espera Ay, me ha pisado Ay, cuidado Que se ha partido la grisma Primero Te quiero, te voy a ayudar a levantarme Ponlo en algún sitio Un poco Más cómodo Encima la barra Sí, por ejemplo Aguante, señor Oye, la barra la vas a limpiar tú Pero que me aguanto de qué Bueno A ver Creo que se ha caído Creo que vamos a abortar la misión Levantémoslo y ya está Voy a llamar al médico ¿Qué le pasó? Hombre, siempre existe la salida fácil, ¿no? Le van a quitar una mola, de hecho Ay, así Le van a quitar una mola Bueno, primero que se levante Que le veo muy gritón Y no quiero que me deje sordo Cuando reanque la muela Ay, yo Venga, levante, hombre Se ha caído Y luego se me ha caído Se ha caído de la barra Y después se ha dado un golpe en la nuca Con la escalera Y del caballo también se ha caído Se cae de todas partes Eso es culpa de la mola Que no se la has quitado Ay, me duele todo ¿Te encuentraste bien, señor? No se la hemos quitado Porque él no ha querido Que coste Señor, tenga cuidado Toma, Helen Si quieres te doy la cuchara Que iba a usar Para sacarle la muela No, si cuchara Yo no voy a utilizar Yo voy a utilizar unos alicates Ah, eso es menos Más peligro Cuánta agresividad Tiene Helen Sí, yo lo iba a hacer Así como con palanca Pero... Caballero Caballero Mira, yo te doy el oro Para las muelas de oro Pero... Quítese a la... Porque si no va a estar cayéndose Todo el rato Yo se lo digo por usted Pero que me he resbalado Por el barro No por ninguna muela No, no, no Es por la muela Claramente es por la muela Pero que tiene que ver La muela con el barro No, 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 yo no soy doctor Pero te lo ha dicho Cuidame al señor Ahora vuelvo Vale, señor ¿Cómo se llama? Owen Es un placer Yo soy Mark Dicen que la leche va bien Para los dientes ¿Quieres un vasito? ¿Cuánto cuesta? 30 centavos Muy caro ¿Cómo que muy caro? Hombre Hasta los pobres Se pueden permitir Un vaso de leche Yo no Ahí Yo me muero Te lo dejo a 20 Claro ¿Cómo que caro? Señor Me está usted negociando mucho Bueno, cuando tengo un poco de dinero Me viene a comprar 5 centavos Sí, claro que sí Y gratis Ya que estamos 5 centavos Y no le digo al sheriff Que me has tirado de la barra Yo no te he tirado de la barra Te has caído tú solo Yo te he dejado encima Me has tirado Y ahora me duele la espalda ¿Tienes pruebas? Tengo la espalda hecha a pedazos Eso podría ser cualquier cosa También te has caído del caballo Señorita ¿Usted ha visto Cómo me has tirado de la barra? Yo soy ciega Pero lo ha visto, ¿no? ¿Cómo lo ha visto, tío ciega? ¿Te está usted riendo De mi empleada ciega? Te voy a denunciar Por discriminación Sí, sí ¿Y cómo sé que es ciega Y no es un timo? Ah, pues toma argumento Ah, ves ¿Y cómo sé que te has Te has caído de la barra ¿Tienes pruebas? No, pues ya está Estamos en empate táctico Señor del fondo ¿Y para caer las gafas, entonces? No Te hella las gafas un poquito ¿Cómo? También la he quedado Se hacía gafa ¿Para qué necesita gafas? Bueno, porque son gafas especiales Para... ¿Sabes? Que la gente no me humille Como este señor Que no cree en mí ¿Está humillado? Bueno ¿Duda de mi siniedad? Yo no digo que dude Yo solo digo que no me fío Porque tu jefe me ha partido la espalda Que no le he partido la espalda Lo he dejado en la barra Y te has caído Me voy a sentar Porque me duele mucho No he cogido a hacer ¿Cómo, cómo? Perdón Para repetir la pregunta Es que soy de oído duro ¿Son nuevos? ¿Ustedes? Yo sí ¿Y la señorita? ¿La niña? No la conozco No, la señorita es aparte Ella es Emma Es Emma Emma Lauren Yo a él no lo conozco No, no Pensé que eran amigos No Toma, anda O encógete una cerveza Y deje de quejarte ¿Quieres algo de beber? Jovencito No No te preocupes Gracias Le he hecho hace poco Ah, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Respecto a la señorita No, yo no le estaba mirando Estaba pensando en mis cosas ¿Qué cosas? Yo no le estoy mirando, señor Pues mis cosas Yo creo que sí que me están mirando Ahora sí Porque me estás hablando ¿Ten algún problema Con que le mire? ¿Puede? ¿Sí? Sí A ver ¿Y usted y qué revólver va a solucionar ese problema? He visto demasiadas armas de fuego Para tenerle miedo a un misero revólver Sí, ya Bueno Puede que no le tengas miedo al revólver Pero a la bala de cobre que le tengo metida en la recámara puede que sí No va a ser ni la primera ni la última bala que me pase cerca Compañero ¿Está usted a medio metro de mí? Lo mismo le digo Si se van a matar Fue de la caverna Pero yo tengo un revólver Y tú no ¿En serio? ¿Necesita un revólver? Epa, que Martín Mira, a ver No sé cómo llamarte Porque vamos Vas lleno de mierda Pero bueno Lo que te voy a decir En esta vida Existen dos personas Las que llevan revólver Y las que no Ahora mismo Tú no llevas revólver Y yo sí ¿Por qué no te vas? Te pides algo de Beber y te relajas Antes de que te haga un nuevo agujero Por el que respirar en la cabeza ¿Vale? Y dúchate un poco Yo creo que eso no es viable Anda, que vas apestando No, no voy a contestar Por respeto al resto de gente que hay aquí ¿Cómo, cómo? Que por respeto Pero si vas lleno de mierda Hijo de la gran puta ¿Qué respeto estás teniendo Por este establecimiento Y por la gente que hay dentro? Vete y dúchate No, por ti ¿Qué puto vas? Que no quiero hablar con gente Esa Qué fuerte el tío de rojo ¿No? Si no A mí me caía bien A mí también Bueno, ni lo conocía Pero ahora Parecía majo Aunque vaya hecho mierda Es que se ha caído en el barro Claro ¿Estás apuestando ya? Madre mía Joder, Martín Si solo llevas 30 segundos Buenas, Martín Y ya ganí Ya ganaste Si no te ha dado tiempo Sí Qué cabrón ¿Y qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Emma Emma Sí ¿Y estás por aquí sola? ¿O vienes acompañada? Bueno, me muevo normalmente sola ¿Me sirva algo? No, no No tengo ni padres Sí, anda Sírvame otra cerveza, por favor Marcha en otra cerveza ¿Eres la tira, Mami? Sí Porque creo que es la primera vez Y yo casi tres semanas ¿Y qué? Ya, en plan Llegué hace Tres días o así Aquí Ah, ok Por ti, entonces Sí, pero me suelo mover Aquí tienes una cervecita Me gusta quedarme en un sitio siempre Pero normalmente me intento mover más por Valentine ¿Y por estas horas, no? Sí O más de noche Sí Sí, por esta hora Oiga, es este sheriff Ah, vale Pues nada, solo quería saber, ¿no? Conocer a la gente de aquí un poco Que no No, no olvides ¿Lo eres de aquí? ¿Cómo? ¿Lo eres de aquí? Sí Ah, vale Es la donde andabas A este paso Me van a matar antes las escaleras Que un tiro Sí, sí Es que mira que caerte siempre Si le siguen diciendo eso en algún momento Van a sospechar algo, me imagino, ¿no? Es que no se me ocurren las cosas Es que te digo Que te ataco un perro Con la cantidad de caballos que hay en Valentine Y la cantidad de días de caballos que hay todos los días No se te ocurres Pero eso es muy típico Tienen algo que innovar Tranqui, que a la próxima me invento otra La verdad es un lugar muy humilde No, pero un pantano siempre por eso Sí, solo hay que tener cuidado Que algo no te arranque una pierna ¿Ahora servimos algo? ¿Quién te arranca una pierna? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Luis? Eh, hay zona muy peligrosa, dice ¿Cómo? Los pantanos Ah, sí, a mí un cocodrilo me mordió una pierna una vez Sí, ¿verdad? Lo que tiene para servir Eh, perdone, perdone Tendría, tendría algo de comer Claro que sí, pase Eh, cerveza, vino ¿Qué es eso del vodka? Tenemos Carne valluna Eh, ternasco Venada en ají Pechuga Un par de botellas Carne a la leña Brochetas Y pastel ¿Y huevo en vinagre? Lo más barato Pastel a 72 centavos Pues dame un trozo Marchando Se nos acaba el vodka ¿Quiere whisky? Bueno Si está muy, muy pobre También puede ir a la tienda de al lado Que allí le venden un poquito de pan Tiene ganas de probar ¿Qué es eso del vodka? Pero prefiero Prefiero comida hecha Hola Muy buenas Buenas Hola ¿Dónde está el pastor de este huevo? ¿El cura? Pues no lo sé No lo he visto hoy Pues si lo ves Aquí tienes Te dice que lo estoy buscando Vale, Alexander busca al padre Robert Sin problema ¿Cómo se llama? Hoy como nada Padre Robert ¿Y para qué lo buscas? ¿Te vas a casar? Sí Ah, pues qué bien ¿Con quién? Con Bel No lo digo nada Ah, pues espero que me invites a la boda Hombre, por supuesto Voy a invitar a la persona que escoltó Cuando me llevaba el loche de mí Yo no te escolté Si te escapaste Me estabas escoltando ¿Por qué te vi? Yo no te estaba escoltando Te estaba vigilando A ver cómo acababa la cosa Que está entretenido el espectáculo ¿Pero no te traerá a tu amigo Londoner de eso? 1,38 ¿Ah, qué? ¿Qué negros? Te acompañaste a Bubba y a Bubba No, no voy a traer a Bubba Voy a traerme a mí 1,38 ¿A quién te acompañaste? Vamos a ver Pues a lo mejor me traigo a la taberna No Pues a mí De acompañarte a Daphne Ah, pero a esa ya la invitará, supongo Pero, coño, te lo dejo a ti a huevo Vale, vale Entonces que os sirva Muchas gracias Tiene Whisky Creo que sí Muchas gracias Sí, sí tenemos Sí queda así Tenemos whisky triple X Así Por los papeles del local Estoy ilegal de una redada ¿Ilegal de qué? Entonces no tenemos whisky Bueno, como Yo quiero un café, por favor Marchando un cafecito ¿Quieres un whisky o no, Alexander? Sí, lo quiero así ¿Y usted? Tiene ron Ah, tengo ron Sí La puerta de atrás está cerrada Una de ron Una de whisky y una de la otra Oye, Mark Dime Es que como han dicho que era una redada He ido corriendo ¿Cómo? ¿Qué? Si tiene aquí un piano Sí, allí en la ruletita al lado ¿No lo has visto? La puerta latina ahí Si quiere salir ¿Puedes tocarlo así? Claro, claro A eso está Me ha asustado porque han dicho que era una redada Ah, no, que va Están de broma Va a ser una redada Esto no tiene ni cuenta Un ron ya tengo Sí Ay, coño Un ron Un whisky ¿Qué tal, Kevin? Pues muy bien Tranquilito Está un poquito tranquilo El estado últimamente Y un café La verdad es que sí Pero demasiado Y aquí va a ir Todos tomamos un tren Y va a ir A peor Sí, seguramente Pero yo creo que por estas fechas es normal Mucha gente está muriendo Que hace mucho frío Bueno, poniéndonos Si le dan de vacaciones A otro lado Sí, pues eso Estamos muriendo de frío Y de hambre Ah, bueno Sí, sí Pues haber trabajado Que no sean pobres No, como en este local Que se está muy calentito Ah, que sí Y si te acercas ahí a la estufa Y como te tomes el whisky Ya verás Que calentito Yo sé que te voy a poner calentito ahora Te vas a desmayar Oye, oye ¿Ha servido el café ya, Mark? No, el café no Lo quieres servir tú Ah, no Como está sirviendo tú Yo te dejo a ti Ah, pues eso Estoy en ello No me despisas Qué agradable sabor Ok, ok A ver, mira Qué coño Tenía ese whisky Señor Cuánto era por la tarta Que me dio Pues un buen alcohol Está bueno, ¿eh? Puta madre Son 72 centavos No, no Si me caigo Me duerme un par de patadas Y déjeme la calle Ah, perfecto Pues lo dejo ahí Con los cerditos Si quiere Sí, que me dan calor Que hacen buena almohada Le voy a dar ¿Quiere usted Tarla de venado? ¿Qué estás? ¿Cómo? A tirar Ah, lo tirá Pues démela a mí Tú le estás de venado Mark Dime Si la quiere Me la quedo yo ¿Cómo fue la De ventas de las peleas? A ver Pues muy bien Vino mucha gente al final, ¿eh? ¿Quién ganó? Pues nadie aquí se pelea Quien quiere No es un torneo Sí ¿Quién ganó las peleas? Pues yo gané dos O tres, no me acuerdo Dos Llevo un tío con barba Que ganó tres o cuatro Pero llevo un récord De seis victorias Y una derrota Soy el mejor peleador De la taberna Perfecto ¿Cuál es tu récord? Pues hice seis victorias seguidas Hasta que me mató El de la barba ¡Olea! Madre mía No sé si vaya bien ¿Y le ganaste a eso? No, no le gané Me mató el El de la barba Me ganó No, a mí te pregunto Ah, a él sé Tres veces Vamos, tres Tres uno Sí ¿Perdiendo tú? Sí Sí ¿Cómo así es posible? Pues no lo sé Es que está chiquito Pero está fuerte Estoy muy bueno De mejora Voy a ver, Alexander Pues ¿cuándo me lo vas a demostrar? Cuando me pagues Que te tengo que pagar ¿Cuánto es todo? Un dólar diecisiete Venga, ya te he pagado Venga, pues vamos Venga Diecisiete Diecisiete Mentira Diecisiete A media Marco a su placer así Con el cartón ese en la mano Sí Así mis golpes son más potentes ¿Qué tal, Ezra? Que no le he dicho nada ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Pues bien La verdad es que bien Uy, mi boina Bueno, caballeros Quiero una pelea limpia Y por lento me refiero a Vale todo menos morder Y empujar ¿Escucharon? No, empujar sí vale ¿Desde cuándo vale empujar? Desde que peleamos Otra de la taberna Y no en el Torneo de Alexander Ah, bueno La de tres Pero no tiene gracia Uno Dense ¡Vamos alinc! ¡Vamos alinc! ¡Vamos alinc! Tien. Es que es difícil ir contra este Es bueno Uy ¿Qué hace? Gírate, gírate No tiene sentido, es que Tío, no tiene sentido Que siempre me gane este tío No tiene sentido Es que estuvo entrenando conmigo Y Helen lo va a atender Bueno, Helen sí, ¿no? Daphne es la que no quiere atender Eh, sí, igual le vamos Así que se cayó por las escaleras Y listo O le patino un caballo Y ya está No, no, las escaleras, las escaleras Estoy cansado de que lo hacen conmigo A ver si aprende Bueno Bueno Lo deja por ahí Voy a la taberna Dale Vale 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 Gracias. Buenas. ¿Qué tal señorita Helm? Dime. Caballo, lo típico. Ah, vale, por solo el suelo. Ahí lo tiene. No se ve, ¿no? No se ve. No se ve. No se ve. Si hay doctor wartime de nuevo, Cuando se ve, ¿no? Tiene que ser enferman. Tiene que ser enfermo, del paredes de la boca, Alguien necesita el amor duro. Estórico unmm номero.. Porque síistance estaba en documentario. En fin, lo que pensaba de primero pegare. Gracias. ¡Qué fresca! Gracias. Gracias. Vamos, Marc, arriba. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Me cachis! ¿Cómo estamos, Jeden? ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Bien, ponte la ropa, anda. Venga. Ahora, a ver si está más guapo. Cuidado con los coces, anda. Y es que los caballos están peligrosos últimamente con este tiempo. Ya veo, ya. Están revueltos, sí. Exacto. Hasta luego. Venga. ¿Cómo está? Bien, bien. Casi gano la pelea, pero no. Justo te iba a ir a buscar. ¿A dónde, al doctor? Esta vez no tenías que actuar, ¿no? No, esta vez lo he hecho mejor que antes. Pues la verdad que no, por un momento no. ¿Te has perdido mi sesión de piano? Pues es verdad, pero puedes tocar otra y yo te bailaré, verás que sí. Vale. Voy. Buenas, señor Shelson. Y voy a preguntarle, ¿cómo va lo del evento? Pues de momento he ido a la armería y ya tienen... Bueno, está el pedido encargado y tendría que buscar, pues, participantes. Y ya luego decidimos una fecha. Bien, 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 bien. Si necesitan carteles, puedo hablar conmigo. Sí, pero eso es mejor cuando tengamos los participantes, ¿no? Ah, sí, claro. Así les podemos agregar el nombre. Normalmente no se suele poner el nombre de los participantes en los carteles. Ah, vale, o sin nombre. Porque ocupa, tal vez, demasiado huecos, ¿eh, usted? Ah, puede ser. Es más bien un cartel publicitario, espere. ¿Y usted le ha enseñado algún cartel de los...? Creo que todavía no me ha enseñado ninguno. Pues puede aguardar aquí algún momento a coger un cartel de las alforjas de mi caballo y vuelvo. Sin problema, estaré escuchando el piano. Por supuesto. No, no me tengo que ir, que se me escapa a mí. Se me escapa a mí protegido. Señor Jackson, no me de esos sustos. Sí, pero ya sabe que estas tierras son peligrosas. No quiero dejarles... Sí, es cierto, señor James, se lamento. Tendría que haberlo avisado. Es usted un gran guardaespaldas, que lo sepa. Me alegro mucho de tenerla a mi lado. Es su guardaespaldas también. Sí, yo tengo muchos guardaespaldas. Ah, no lo sabía. Llamaría a más gente, ¿sabe? No sé, pero no creo que tanta gente pueda encontrar aquí trabajo de calidad. Claro. No. O sea, me he pedido un plato, ¿no?, de carne en la leña. A ver... Si me lo envía. Ahí lo tiene, señor Capdevila. Veo que ya lo está mirando. Dígame qué le parece. Por esto no ponemos los nombres de los participantes. Lo nuestro es más una publicidad... Un poco más... Quien tiro por el ojo, que no se ha de leer. Pues está muy bonito el cartel, ¿eh? Sí que es verdad que sí. Hay más ejemplos. Nosotros es que, como le digo, hemos organizado muchos torneos. Hemos hecho publicidad para todo tipo de negocios. Pues si se quiere poner con el cartel y yo ya me encargo de lo otro. Necesitaríamos la fecha, eso sí. Y claro. Ah, claro, eso es verdad. Pues mejor esperemos. Sí, mejor esperemos. Es lo más recomendable. Sin problema. Bueno, señor Capdevila, nosotros... Si es que cualquier cosa de empresa lo podemos... Lo podemos llevar, ¿sabe usted? Carteles... Todo ese tipo de menesteres. Sí. Vale. Pues ya os avisaré cuando detenga a los participantes. Usted es el que pidió la bebida, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí, el whisky o un trocito de carne con dueña. Y aquí mi compañero pidió un vino y cinco pulos. Pidiendo que no falte. Les dejo aquí en la mesa las cosas que tuvieron. Sí, por favor. Muy bien tocas el piano, Emma. Muy bien. Ah, todavía me falta mucho por aprender. Sí, un poquito sí, pero está bastante bien. Tocas mejor que yo, que no sé. ¿Verdad quién? Dentro de... Un mes o dos meses voy a tocar mejor. Ah, bien, bien. Seguro que sí. Señor O'Neill. Él sabe tocar bastante bien el piano. Tocas un piano. Nunca es tarde, señor Rats. Nunca es tarde. Con su permiso, eh. Sonido. ¿Qué? ¿Ambos nos hemos puesto a hacer cosas? Señor Jackson... Señor Jackson, voy a tener que... resolver algunos asuntos. Ahora vuelvo, no sé... Ah, no, pero señorita, yo no he pedido puros. Sí, es que estoy teniendo problemas también. Y Arra, ¿dónde está? Ha ido a descansar, creo. Ah, vale, vale. A pestañar. No sé por qué, ya nos lo repartimos ahora. Pues perfecto. Esto está, pero así hoy. Pues un poquito así, ¿eh? Bueno, esta no es trabajo de confianza. ¿Esto sería 6 dólares o 7,5 centros? Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que no hay nadie por el pueblo, oye, me voy a ir un rato. Sí, ya está. Pongo, ¿dónde está el OBS? Esto, así. Y hago esto, ¿qué rollo esto? Yo quiero dos pantallas, pero no me caben. Vale, gente, pues ¿dónde está esto? Aquí. Chao, nos vemos mañana. O más tarde, quién sabe. Bueno, no creo que después salga directo. Ya no lo hago ahora. Chao. 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 Chao.